Estamos ya, creo que ya vamos a caminar para regresar para mi casa, pero muy contento yo para cambiar, para productos igual, para llevarlos a la mente para la casa, eso sirve mejor para mi, mucho gusto para, muchas gracias, están trabajando, entonces, creo que bien estamos nosotros igual, podemos participar igualmente, ¿sí? Eso sería para mi. Claro, y en sus organizaciones, en sus comunidades, de pronto, ¿cómo es este intercambio? No, claro, el producto es invitaciones que invitaron para cambio de producto, para nosotros, para venir por acá, entonces, descomunicado, como se llama, el que manda al gobierno, digamos, tenemos, alcalde, todo eso está, ya, organización que ya hemos hecho, ya, trabajando, ahora, segunda vez, estamos ya, primera vez, y barra y llegamos, a la cambio de gasolina, igual, pero ahora ya, más producto que venimos trayendo, porque sería, nos faltaron, y, entonces, y, sí, eso es, claro, y nos puede ayudar, ¿cuál es su nombre? ¿de dónde vienen directamente? Nosotros, mi comunidad es, Lita, Rio de Medio, somos muy lejano, nosotros, porque yo salgo hasta, 3 de la mañana, que salí caminando con, 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 con una, mulas, cargándole, así, para, a, 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 como lo digo, al bus, entonces entonces me tocó levantar dos de la mañana y caminando pero mucho gusto pero ya llegamos aquí